Música Show, ¿cuántas veces soñaste en ponerte esa ropa que duerme al fondo del placard? Esa ropa que no donas porque estás convencida que en algún momento vas a poder volver a lucirla. Mientras nosotras seguimos soñando, Carolina Pampita Arduain lo hizo. Definitivamente es la excepción a todas las reglas. A solo un par de días de cumplir 41 años hizo una producción de fotos con la misma bikini que usó cuando tenía 20 años. Mirá más, Wanda Nara publicó una extraña foto de Maxi López con Zaira a las dos décadas y cuatro hijos no parecen haber dejado marcas físicas en Pampita. A ella no le pasan los años y así lo demostró en la última producción que hizo junto a la revista Gente en Punta del Este. Música Música